¿Pero por qué estoy yo aquí? No debo estar aquí, debo estar en mi casa. Pero en el país de las maravillas siempre, si tú naciste en una flor, puedes estar con nosotros en el país de las maravillas. ¿Quieres jugar? Ah, sí. ¿Pero qué juego? Yo, no sé qué es jugar. Jugar, pues es correr, atrapar. Jugar es eso, divertirse. Pero, no sé, pero tengo que empezar.